Señoras y señores, niños y niñas, gente con y sin gorra, gente alternativa y gente más vegetariana, hoy para vosotros, Dinosauriti Keletón. El grupo, el mito ante nuestros ojos, mejor que el sexo y la droga juntos, Dinosauriti Keletón. El pop hecho mierda, Dinosauriti Keletón. La falta de calidad por bandera, Dinosauriti Keletón. ¡Dinosauriti Keletón! ¡Dinosauriti Keletón! ¡Dinosauriti Keletón! Hola Barcelona, somos Dinosauriti Keletón y os regalamos nuestra vuelta a los escenarios hoy, aquí y ahora. Esta canción se la dedico a la Marina. Hola Marina. Hola Marina. ¡Viva! 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 Este coche es un mío, este caballo es mi amigo, sí, es mi amantequino, amantequino, me lo monto con un caballo, es mi amantequino, amantequino, me lo monto con un caballo. Mi amor, le da no sentido a la palabra y pica, mi amor, no me gusta el justa, porque mi justa es la amiga de mi caballo, es mi amantequino, amantequino, me lo monto con un caballo, la tiene así, la tiene así, la tiene así de grande, la tiene así, la tiene así, la tiene así de vuelta. Amor, al galope, amor, al trote, amor, en la estepa, amor, yo lo tengo de vista. Gracias. Gracias. Como podéis ver, esto ya es lo peor. ¿Quién ha dicho Supergitano? Supergitano. ¡Vamos! 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 Por ella a todas las nenas las quiere amar y embelesar con sus creñados su pena gritar. Ahí, ahí. No, 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 no. No, 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 no Es un poco mierda, ¿no? Es como experimental. Es tan moderno que aún no habéis llegado. ¿Alguien de aquí tiene un hijo? ¿Alguien tiene un hijo? ¿Nadie? ¿Nadie tiene un hijo? ¿A alguien le ha llegado tarde el periodo? ¿Alguien? ¿No? Pues a nadie le dedico esta canción que se llama Preñada Teenager. ¿Alguien? ¿Alguien? El cielo es azul. Como tus ojos. Las rosas son rojas. Como tu coche. El color amarillo. Se domina en tu pared. En cambio el gris nubarrón. Se pierde sobre ti. Sobre ti, sobre ti. Tan joven. Y embarazada. No sabes de quién. La droga era mala. Te dije. Te dije que no te drogases con eso. Te dije que no perdieras el oremos. Alguien abusó de ti. Alguien te dejó así. Alguien te dejó así. Te dejó preñada. Preñada adolescente. Sí. Preñada adolescente. Sí. Preñada adolescente. Contigo. ¿Qué? Sí. Dentro de nueve meses. Tí, de sorpresa. La barriga te dirá mercy. Me, sí. Mercí. Sí. 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 Mucho loco suelto por ahí, ahora lo ves. Breñada, adolescente. Breñada, adolescente. Breñada, adolescente. Breñada, adolescente. Como en la peli. Breñada, adolescente. Como su vecina del quinto a la que tanto criticaba. Breñada, 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 Breñada. Breñada, teenager, Breñada, teenager, sí. ¡Vale, Ramón! Gracias. Gracias, gracias. Gracias. A ver, a mí me da... O sea, ha llegado este momento, me da tanta vergüenza cantar esta letra como a vosotros escucharla. Os lo aseguro. ¡No! No, 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 no. Otra patimos. Otra patimos. Lo veo un poco estático Romario. A pesar de los grandes intervenciones, yo creo que el tiro que antes le ha dado, le ha mermado, le ha mermado. Romario está un poco estático Romario, está un poco estático Romario, un poco estático Romario, un poco estático, solo un poco más de dolor. Romario está un poco estático Romario. Es el candón y el jesmen para dar y tomar, por eso no es un pecado, Romario, que hoy no te muevas ni de lado como los cangrejos. Un segundo, un segundo. Esta, ahora vamos a hacer un mensaje, no digo nada, solo digo que es para Pansol School. Y es Gutsa, Gutsa. Vive en Siberia. Vive en Siberia. Se te pegarán los cojones de frío, emigran a Perú. Ya verás tú, ya verás tú. Y en Brasil, días buenas. Y en Soria, cecina. Gracias. 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 Lo del tío que empieza la publicidad de Leche Pascual es algo digno de estudio. Ríete tú, del triángulo de las Bermudas, de los Osmis y de Jenny. Lo que es paranormal, esto es, es lo de Leche Pascual. Lo que es para flipar es la publicidad de Leche Pascual, de Leche Pascual. Ríeme en ver el prismo, ríeme en ver aquella de una patita larga que bebía una tía desde un balcón a una ferraza de gas. Es Leche Pascual, Leche Pascual, Leche Pascual. De Leche Pascual, a mí no me preguntes, nunca lo entenderé, cómo se gastan esta de pasta en esta mierda de publicidad de Leche Pascual. Dices, qué mierda, ¿no? Vanguardia. Ahí está la diferencia. A mí me pasa lo mismo con otras cosas, ¿eh? Veo a Justin Bieber y digo, esto o es una mierda o no lo entiendo. Porque si no, que no lo entiendo. A mí me pasa lo mismo. Dice, Fran, ¿no? Dice, Fran, ¿no? Ya no, va aiances. Dice, Fran. Todo lo mismo. Ya no, va a hacer. Dice, Fran. Dice, Fran, Fran, Fran. Dice, Fran, Fran, Fran. James Cameron Te ganaste el cielo con Aliens el regreso Terminator también molaba Pero ahora te empecinas en reestrenar Titanic Es una puta mierda intereste Tengo que reconocer que soy el típico que dice que avatar es una mierda Sin haberla visto siquiera Es que no se me detiene su punto escribir Un clavado de edad y con pausas Con un niño detrás, con alguien que tose Es una brasa Mira que lo intentes una de veces, por favor Pero no hay forma humana de bajarse a matar viéndose bien Por eso digo que es una mierda Porque parece un videojuego de la playlist Esos bichos azules, no te los crees tú, mi borracha Gracias, gracias Bueno, vamos terminando Hablar con la Ana Ahora vamos a cantar una canción Es totalmente ofensiva para mucha gente Y seguramente nos queda mal Pero como nos quede bien Me cede una que lo va a vivir No llores, hija mía Ser puta es un ofición Yo mismo fui muy forras Le cobraba hasta a mi y a mi hijo Ser puta Si eso es lo que quieres Ser en tu vida Ser puta Libera tu cuerpo a cambio de dinero Prospituta 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 Sé que los gordos no molan ni cobran no Os juro que yo soy otra persona Que no sea yo Que soy el que está cantando esta canción Y me denuncio Que no toca No toca ¿Qué no toca? ¿Denunciarme? No, no, no Y luego se acaba. Barcelona. ¡Oh, Barcelona! Me voy a dar una buena madera. Que luego dos son iguales. Con matices. Iguales, pero con matices. Un, dos, tres. Sí. Este es un momento crítico. Para ti, para ti. Este es un momento histórico. Para mí, para ti. Es el momento de sacarla. De beber el sol. Es el momento de enseñarte la mica. Sí, mi amor. Arriba las manos. Arriba las manos. Y pollas fuera. Arriba las manos. Arriba las manos. Esto es un atraco sexual. Arriba las manos. Arriba las manos. Mira a mi pene. Mira a mi pene. Mira a mi pene. Mira a mi pene. Lo reconozca. Y ya está. Mi pene. Y ya está. Muchas gracias, Barcelona. Esta es la última. Os llevaremos siempre en nuestro corazón, en nuestro bolsillo o no, porque ha sido un concierto gratis. Pero nos da igual, nos da igual venir aquí del gratero. No mierdas. No, no, que de verdad os queremos. ¡Oh! Con esta cara, un atractivo. Con esta boca en un rodaballo. Rodaballo, chica. Chica, rodaballo. Tus escamas no son una alegría, precisamente, mira fijamente, mi penedicto, está desafiando las leyes de la lógica. Chicano, chicano, chicano de baño, más fea que un caballo. Oh, 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 oh. Con esa mente perturbada no es verdad curro. Quizás en una esquina podría hacer carreras. Marcar un hito como prostituta, puede ser tu futuro. Inventa nuevas técnicas, que no eres exuosa, corta su canto, es conocida como un ser humano. Chica Rodavallo, y te quiero, y te amo, mi chica Rodavallo. Chica Rodavallo, y te quiero, y te quiero, y te quiero, y te quiero, y te quiero. Me echas en una peluquería de chinos, que antes era un bar donde pasaba un asqueroso. Un chica Rodavallo, un chica Rodavallo, un chica Rodavallo. Un chica Rodavallo, un chica Rodavallo, un chica Rodavallo. Un chica Rodavallo, un chica Rodavallo, un chica Rodavallo. Un chica, chica, chica Rodavallo. Ya podríamos ir terminando, chica, chica Rodavallo. ¡Fuerte! 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 Como el kilo, aunque siga donde ha llegado. ¡Fuerte! 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 Ya está, que ya está. Ya está, ya está. Como muchos canto una capela y me piro. Una. 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 Tres. Tres. Viste, me oye. Viste, me con tu frescor a flor de piel. Oye. Ven, acércate a mi piel. ¿Os acordáis del anuncio aquel? Sí. Pues ya está. Buenas noches. Muchas gracias por haber venido. Aplausos. Otra. 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 Gracias. Gracias.